Comparecemos para explicar cómo fue la noche de Reyes en Portualete, una noche de Reyes complicada, y sobre todo porque en las últimas horas en las redes sociales se han vertido todo tipo de opiniones y valoraciones en relación a una actuación de la noche de Reyes por parte de la Policía Municipal. Normalmente no entramos a hacer este tipo de aclaraciones, pero ha adquirido tal dimensión que yo creo que era importante que trasladásemos, que está recogido en la incidencia policial y que también está recogido en la comparecencia que hacen los agentes que intervienen para enviar al juzgado. A día de hoy queremos señalar que las investigaciones siguen en marcha y que el trabajo coordinado con la Archancha esperemos que dé sus frutos. Sobre todo porque son unos incidentes y unas actuaciones que se inicia esa misma noche de Reyes y que lo que queremos y lo que vamos a intentar hacer, tanto la Archancha como nosotros, es poner a disposición judicial a los autores de estos hechos. Sí que queremos trasladar unos apuntes y una reflexión sobre todo lo que ha ocurrido y también sobre lo que ha sido la actuación de la Policía Local. Poco antes de las 3 de la madrugada, del día 6 de enero, agentes de la Policía Local estaban en el entorno del campo de la iglesia, cerca de lo que es la Torre Salazar, atendiendo a un joven que había sufrido un robo con violencia en ese mismo entorno. En ese momento, el agresor ya estaba siendo también custodiado por la Policía Municipal. se estaba iniciando la tarea de identificación para luego continuar con todo el procedimiento que tiene que ver con trasladado a comisaría, lectura de derechos, aviso a Fiscalía de Menores, a los propios padres y todas las actuaciones posteriores que tengan que ver. Tenemos que decir que en ese mismo espacio en el que se estaba identificando a este menor, poco antes, con motivo de esta identificación de este agresor, pues a la Policía Local de Portuvalete, pues bueno, pues había sufrido lanzamientos de botellas y de otros objetos que no causaron daños mayores a los agentes, sobre todo porque iban en ese momento debidamente protegidos. Justo es ahí, en ese contexto y en ese momento en el que se acerca una tercera persona, un menor de edad, que manifiesta que ha sido agredido y que le han apuñalado, que ha recibido una apuñalada en un glúteo, a lo que los agentes de la Policía Local lo que le piden es que le acompañen a otra zona, a la zona superior del campo de la iglesia, que allí teníamos unos coches patrullas y estábamos también protegiendo a un grupo de personas jóvenes que simplemente se lo estaban pasando bien y querían pasárselo bien y salir de este ambiente para poder atenderla allí porque era un espacio más seguro. Por las razones que sean, pues bueno, pues esta persona con sus amigos lo que hacen es, en vez de acompañar y esperar arriba a que sean atendidos, a esa zona segura, pues salen corriendo. Los agentes intentan identificarles entre la multitud, no lo consiguen. Lo que realizan en ese momento es avisar a Echancha y también a la ambulancia para saber que hay un hecho, que hay un herido, que hay dones en determinada dirección, también para que estén alertas y puedan verlo. Y esta ha sido la actuación de la Policía Local. En ningún momento la Policía Local de Portugalete ha denegado el auxilio a nadie. Pero no solo en esta intervención, sino nunca. Y yo creo que es fácil de comprender y de imaginar que la Policía Local de Portugalete ni la Archancha va a denegar el auxilio a una persona que lo necesite. Y en las últimas horas, pues en las redes sociales ha habido bastante polémica con esto. Nosotros entendemos que las redes sociales son una herramienta de comunicación, de debate, de denuncia, incluso de crítica muy potente. Y bueno, pues las ponemos en valor y creemos que esto hay que respetarlo. Lo que sí que nos parece es que teníamos que dar una respuesta ante una situación que se había descrito de una manera, de una denegación de auxilio, y que nosotros desde la Policía Local de Portugalete sabemos que no ha sido así. Y queremos aclararlo, queremos dejarlo claro. Sobre todo también, pues bueno, pues queremos solidarizarnos con esta persona, con su familia, deseamos que se recuperen lo antes posible. Y sobre todo lo que deseamos tanto la Policía Local como la Archancha de Portugalete es detener a los autores de estos hechos y ponerlos a disposición judicial. Decir que son, pues bueno, pues por las identificaciones que pudimos hacer, ir haciendo a lo largo de la noche y las pistas que vamos siguiendo de quiénes fueron, son delincuentes habituales de otros municipios. Los autores vinieron a liarla y a hacer robos a Portugalete y bueno, pues en algunos casos lo consiguieron, pero en otros, gracias al dispositivo de la Policía Local y de la Archancha, pues no fue así. Lo que sucedió la noche de Reyes es muy grave, no se puede volver a repetir, no estamos dispuestos en Portugalete a admitir a nadie que no venga a divertirse, sino que venga a hacer otra cosa y vamos a trabajar para que esto sea así. ¿Ha habido más agresiones a más chavales en el resto del fin de semana? En el resto del fin de semana nosotros no tenemos denuncias recogidas, como tal, de agresiones y tal. Sí que hemos tenido una actuación de la propia Policía Local que esto ocurre, creo que es la noche del sábado en torno a las once y media de la noche, cerca en Carlos VII, a la altura del Vértiz, justo había también dos policías de Paisano que venían de hacer alguna actuación preventiva de las que realizamos cuando patrullamos de Paisano y observan que viene un coche con una conducción bastante temeraria. Casi atropellan a estos dos agentes, entonces dan aviso a las patrullas, hay una que está cerca, intenta interceptar en la propia rotonda de María de Aro, la que hace Carlos VII con Simón Bolívar. El coche emprende la huida por Martín Vallecilla, sigue por Zubeldia, incluso en Ramón y Cajal hace una maniobra rara y empieza a ir en dirección contraria hacia Avenida Pando y finalmente son detenidos en el entorno, en el parking que hay en Las Camporras. Son detenidos y son acusados de un delito contra la seguridad vial y además en estos momentos están siendo investigados por si pudieran ser autores de algún robo en Portugalete, porque en ese coche les decomisamos herramientas que o bien pueden ser utilizadas para cualquier oficio, pero que en estas circunstancias, este tipo de comportamiento y este tipo de conducción, pues bueno, tener herramientas para romper y corter cristales, guantes de tijeras de electricista, destornilladores de varios tipos y algún otro elemento, pues nos hace sospechar que podrían estar implicados en algún otro tipo de actuación. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y seguimos con la investigación. Y además de estos dos detenidos, has comentado que hubo otro en esa noche de Reyes, detenido, por esto que se está denunciando también mucho en redes sociales, que vienen grupos de otros municipios a intentar robar el móvil, el dinero, la ciudadera, a chavales de Portugalete, ¿esto está pasando? Eso es, esto ocurrió en la noche de Reyes. En la noche de Reyes tuvimos un efecto llamada, probablemente porque vieron que en el campo de la iglesia podría ser un espacio donde se puedan encontrar muchos jóvenes, y tuvimos un mismo detenido de un menor que le habían robado con violencia el móvil. El menor se lo comunica a sus padres e incluso son sus propios padres los que retienen, en un principio identifican y retienen a la persona que había robado, ¿no? Y luego ya actúa e interviene la policía local. ¡Gracias! Gracias por ver el video.